12 goles fueron los que España le metió a Malta en aquel famoso 12-1 y 12 son los jugadores de los otros que no han ido convocados con España pero que merecen ir Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos bienvenidos un día más al canal, bienvenidos al otro balón la verdad es que la introducción ha sido increíble por lo tanto el vídeo no podemos bajar el nivel porque ya hemos empezado a tope, así que suscríbete al canal porque ya es que nos venimos arriba y deja un like si te gusta este tipo de contenido ya sabéis en balón de selecciones vamos a hablar de los otros pero también de la selección española y en este caso de jugadores que no han sido convocados para esta ventana de estos dos partidos frente a Suiza y Portugal y vamos a hablar precisamente de algunos futbolistas que creemos que o que deberían haber sido convocados o que tienen nivel para ser convocados o que han hecho méritos porque todos han hecho méritos para estar en esa lista de Luis Enrique chicos así que vamos a empezar ya plato fuerte un jugador del que hablamos el otro día hicimos un vídeo lo podéis pegar en el canal si no lo habéis visto de verdad chicos miradlo porque es que no cuesta nada está en el canal estamos hablando de Yago Aspa como no íbamos a hablar de uno de los jugadores que más se merece ir a la selección es que ya último todos los motivos es el tío con más gol de España uno de los jugadores más diferenciales que hay ahora mismo en nuestro campeonato y tenemos aquí anotado estadística pero es que ¿qué os vamos a contar? este año lleva 5 goles en liga el año pasado fue Zarra compartido con Raúl de Tomás y se nos ha olvidado explicar una cosa que ahora lo vamos a explicar pero Yago Aspas tiene dos estadísticas que José Ángel va a explicar por qué son así y en qué consisten porque son brutales José Ángel hoy nos hemos disfrazado de panenquitas bueno siempre somos panenquitas pero hoy un pasito más un poco y hoy aplicamos la estadística avanzada a los jugadores que deberían entrar en esa lista de Luis Enrique hemos cogido los datos de la página FBRF que lo que hace es comparar el rendimiento individual de un jugador con los colegas y compañeros que comparten misma posición en las 5 grandes ligas es decir aquí no estamos hablando solo de los otros sino que estamos comparando a Yago Aspas con Kylian Mbappé con Robert Lewandowski con Karim Esema con la élite absoluta que en este canal no tienen ningún tipo de cabida entonces como se establece mediante unos percentiles los dos datos impresionantes que dice Álvaro respecto a Yago Aspas es que es percentil 95 en pases intentados 38,24 por 90 minutos y percentil 90 en conducciones progresivas es decir coger el balón y avanzar hacia la portería contraria 5,47 por 90 minutos es decir ¿qué significa esto? eso de que Yago Aspas no es un delantero asociativo pues se destruye completamente porque aquí hay datos fehacientes desde que no es solo asociativo sino que es de los mejores dentro de las 5 grandes ligas europeas en estas dos cuestiones y José Ángel ya para que la gente le quede clarísimo ¿qué significa que sea el percentil 95 en pases intentados? ¿qué puede significar? que solo hay respecto a otros 5 percentiles por encima suya y que él está dentro del 9,5 si lo ponderamos sobre 10 él tiene un 9,5 de calificación en cuanto a pases intentados y un 9 en cuanto a conducciones progresivas es decir hay jugadores de mucha más talla o mucho más nombre que están muy por debajo suya en estas estadísticas así que estamos hablando de casi élite absoluta europea y hago aspas en cuanto a ser un delantero asociativo con ahí está flipando perdonadme efectivamente me siento como en una clase de matemáticas escuchando atentamente al profesor en este caso José Ángel y que toque más científico le hemos dado hoy al otro balón o sea la otra probeta parece que somos la otra probeta hombre aquí venimos con datos con datos con ahí por supuesto espectacular yo desde aquí José Ángel profesor y el doctor vamos con el siguiente el siguiente nombre estamos hablando de Canales que parecía una apuesta obvia sobre todo teniendo en cuenta las lesiones en esta lista pues bueno nuestro gozo en un pozo porque Canales se ha quedado fuera y datos que justificarían que debería ir lleva un gol en Liga y otro en Europa League con el Betis esto puede ser un dato medio normal lo que no es normal es que es percentil 89 en pases progresivos percentil 89 no llega a la excelencia del sobresaliente pero tiene 531 por 90 minutos que oye no está mal pero si vamos a los pases intentados nos sale un percentil 96 59,24 por 90 minutos y percentil 96 en creador de acciones de tiro es decir acciones que terminan o en gol o en asistencia 3,71 por 90 minutos un momento un momento esto no me había dado cuenta de este dato no lo había interpretado bien antes del vídeo esto significa que Canales tiene un 9,6 en pases clave por partido respecto a todos los centrocampistas de Europa eso es el pase que termina en gol o asistencia tiene un 9,6 respecto a 10 sobre todo los centrocampistas interiores yo creo que hay muy pocos jugadores que estén por encima de Canales en este sentido de dar más de 3,7 pases clave por partido esto es una barbaridad es que de esos 3,7 pases clave lo más normal es que uno sea gol chicos y que una de esas jugadas saca un gol o sea es que es increíble yo creo que es una de las razones una de las razones no simplemente yo creo que es una de las razones para que el Betis esté como esté es que esas cosas se notan no es casualidad y lo de Canales ya lleva siendo bastante tiempo después de las 2,3 lesiones que ha tenido es un jugador que sepa destacar sus equipos que lógicamente no ha destacado más por lo que estamos diciendo pero si lo de Aspas si lo de Aspas es inexplicable ya no por ser titular o no sino como delantero ya me da igual si es el tercero el segundo el cuarto o yo que sé pero lo de Canales es otro caso que a mí me choca bastante es decir que Canales nos dé en la selección tal como está el Betis claro con ese nivel y el juego que hace España a mí me choca bastante y antes de que dale dale si 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 no Fekir para mí Canales es el mejor jugador del Betis y el Betis va a tercero en liga está a un nivel increíble y Canales es clave para que el Betis juegue así entonces de verdad es que hay muy pocos centrocampistas vale a lo mejor no para ser titular de la selección vale esto te lo puedo comprar pero hombre yo creo que como cuarto o quinto centrocampista si tiene nivel para estar ahí exactamente exactamente y antes de que vayas tú con los datos del siguiente jugador como comparte posición con el propio Canales es Dani Parejo para que entendamos bien los percentiles en la misma estadística de Canales Parejo es percentil 95 en creador de acciones de tiro es decir acciones que terminan en tiro o pase es percentil 95 porque tiene 3,58 y Canales es percentil 96 porque tiene 3,71 esa pequeña diferencia es lo que hace que uno tenga ese 96 y otro 95 ahora sí que tú con los datos de Parejo pero para que se vea bien esa diferencia que como comparte en la misma posición Canales está un poquito por encima de Parejo en esa estadística Dani Parejo chicos para que lo tengáis claro 0,28 asistencias por partido un 9,7 respecto a otros jugadores que juegan en su misma posición lo que hemos dicho antes de Canales de que creaba 3,71 ocasiones por partido Parejo queda 3,58 que es el siguiente en la lista o sea todo lo que hemos dicho de Canales de que es clave en su equipo de que da un montón de asistencias de que la mayoría de pases y no es el pase del gol es el pase previo al gol que también es muy importante para meter el gol Parejo es el que lo da o sea es que es muy clave y de verdad Parejo es que nadie habla de él lo de Canales es verdad que hay gente que se queja pero de Parejo no habla nadie y me parece yo creo que Canales y Parejo de verdad es que deberían los dos o sea es que es que yo no sé ni cuántas veces han salido Parejo y Canales y los 11 de la jornada en los nuestros en los otros es que yo no sé cuántas veces han salido pero han salido un montón de veces y decimos siempre decimos por el grupo Canales es que ya estuvo la semana pasada pero es que esta semana ha sido increíble también y Parejo igual es que es increíble con ahí yo creo que lo que le define muy bien es el partido que hizo por ejemplo el otro día contra Sevilla un generador de ocasiones ya no es solo en el pase también en el tiro es que Parejo luego tiene un buen lanzamiento gran lanzador de faltas gran lanzador de penaltis creo que es un jugador que tiene demasiados registros y que está en ese punto de su carrera deportiva que ya tiene la suficiente madurez como está demostrando en Villarreal para tirar del centro del campo de un equipo pasa lo mismo que con Canales lo que ha dicho Álvaro para ser el titular pues ya es decisión del seleccionador lógicamente que para eso conoce a los futbolistas pero Parejo es otro elemento que se une a Aspas y a Canales que dices cómo no está de momento en la lista de Luis Enrique si estamos hablando de un tío que el Villarreal es campeón de Europa League y es semifinalista de la Champions por Parejo entre otros futbolistas pero Parejo es top 3 en el subcino amarillo entonces qué más tiene que hacer esta gente y por el siguiente jugador José Ángel vamos allá con el siguiente que también juega en su equipo y también podemos suscribir todo lo que ha dicho Conay no salimos de ahí porque es que encima vamos a refutar o vamos a reforzar según el punto de vista uno de los argumentos de Luis Enrique de convocar a algunos centrales por la salida de balón bueno Raúl Albiol tiene un 91% de acierto en el pase en líneas generales pero un 96% cuando ese pase lo hace en campo propio es decir de cara a la salida de balón es un absoluto crack ya conoce la selección por lo tanto aportaría esa veteranía y liderazgo ahora que estamos viendo un ciclo de muchos jugadores jóvenes pues oye traer a Raúl Albiol no sería nada malo y como no todo es salida de balón y nombre y demás tenemos también datos eficientes clave para que el Villarreal mantenga cuatro veces la portería a cero en lo que va de liga diréis bueno tampoco es tanta van seis jornadas cuatro porterías a cero cuatro de seis cuatro de seis cuidado o sea es increíble que al viol no esté es que no se explica por ningún sitio vamos con el siguiente que es un jugador que también mucha gente ha pedido pero sí que es verdad que a este quizá le pese un poco la competencia es lateral izquierdo por lo tanto tiene que competir con Jordi Alba que no está jugando y José Rica ya que de momento ha jugado poco con el Valencia pero ha quedado un nivelazo y tiene que ir pero tampoco ha estado jugando tanto por el tema de la sanción y estoy hablando de Alex Moreno que seguramente sea un top tres lateral de zurdo de la liga y tiene unas estadísticas chicos o sea tres porterías a cero vale que Alex Moreno ha mejorado mucho en ese sentido o lleva una asistencia pero es que ¿por qué justificamos que debería ir a la selección? porque es que la participación que tiene en el juego del Betis es clave es que Alex Moreno tenemos apuntado aquí que toca el balón 67 veces por partido 67,2 por partido un lateral es que es una influencia del juego muy grande ya no solo asistencias y combinación con sus compañeros sino cómo se asocia y lo que supone para el equipo su presencia puede ser la competencia es importante porque al final vamos a ser claros Alex Moreno yo no creo creo que fuera titular es decir porque entre que Gaya para mí va a ser el titular y que Jordi Alba probablemente esté ante su última experiencia oportunidad creo que va a ser un elemento motivacional para él es decir y más la situación que está pasando pero yo creo que Alex Moreno creo que tiene tiempo como para entrar en los planes de la selección y es verdad que es un futbolista que yo le veo más rindiendo más de carrilero que de lateral creo que su producción ofensiva es muy importante a mí lo que más me gusta de Alex Moreno es su producción ofensiva cómo penetra desde su costado para generar ocasiones no es que penetre no es como a lo mejor Miguel Gutiérrez que sí penetra y lo hace maravillosamente bien pero no es un definidor o todavía no tiene esa idea clara por su estilo de juego pero es que Alex Moreno es un puñal entonces yo creo que va a ser un futuro candidato a ocupar plaza en la selección y el siguiente más de lo mismo José Ángel claro es que el siguiente es competencia directa el propio Alex Moreno porque estamos hablando de Javi Galán tú has dicho que perdón Alex Moreno puede ser top 3 laterales zurdos de la liga yo te digo Javi Galán top 3 laterales zurdos nacionales porque sí que es verdad que ahí hay que rebajar un poquito el espectro pero hey Percentil 93 en regates completados 1,65 por 90 minutos recordemos que cuando estaba en el Huesca fue el segundo máximo regateador de la liga por detrás de un tal Leo Messi que mal no se le daba el regate creo que en el siguiente la temporada pasada también estuvo en top 5 puede ser también sí 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 también top 5 no lo tengo claro que la gente lo diga pero diría que estaba en el top 5 de regatadores de la liga siendo lateral o sea es que marca la diferencia ojo eh lleva también una asistencia de gol como Alex Moreno así que igual a los dos en cuanto a mérito pero Percentil 93 en cuanto a conducciones progresivas sobre quién destaca por ejemplo tanto Galán como Alex Moreno en esta estadística pues por ejemplo saliéndonos de los otros destacaría sobre Mendy el lateral del Real Madrid que es un lateral que no conduce el balón hacia adelante entonces la vocación ofensiva de Galán es muy diferente a la de por ejemplo el lateral del Chamartín porque aquí cuando hablemos de los de los que no son de los otros somos como el pez no tenemos licencia para ello es increíble es increíble lo de Javi Galán chicos espectacular vamos con el siguiente que es un portero porque la portería eso ha sido un tema de debate en la selección española y yo creo que hay algunos porteros que estamos sacando de la ecuación pero es que nadie habla de ellos chicos de verdad es que me parece yo cuando cuando veo hacemos este tipo de vídeos realmente se me pasa por la cabeza por qué es tan necesario el otro balón porque nadie habla de por qué estos jugadores deben estar en las selecciones que me parece surrealismo y para eso estamos nosotros yo creo que esa labor por lo menos podemos colgarnos la medalla de que lo hacemos y estoy hablando de Alex Ramiro chicos portero de la Real Sociedad que ya el año pasado estuvo a punto de ganar el Zamora hizo un temporadón y este año también ha empezado muy bien lleva un penalti parado en estas seis jornadas 3,2 paradas por partido que está bastante bien además la Real Sociedad ha mejorado defensivamente y os voy a decir una cosa Alex Ramiro tenemos aquí apuntado que es percentil perdón 99 de porterías a cero un 47,6% de las veces sobre esto también teniendo en cuenta la temporada pasada ha dejado la portería a cero o sea y el año pasado la defensa era real ojito este año de verdad que ha mejorado lleva dos porterías a cero y tiene un juego de pies que esto es lo que le diferencia de otros y que encaja a la selección que otros no tienen entonces yo sin desmerecer a los porteros que se lleva Luis Enrique evidentemente un icy bone creo que tiene que ir pero yo Ramiro creo que puede tener más nivel que Robert Sánchez y que David Raya de hecho es que el año pasado Zamora hasta las dos o tres últimas jornadas que Bono se lo arrebató y uno de los mejores porteros de la liga sin ningún lugar a duda no le encaja por el motivo que sea pero es que tiene que estar tiene que ver los partidos de la real Luis Enrique hay que ver porque hay varios jugadores aquí de la real bueno el siguiente jugador vamos ahora con Osasuna y vamos a hablar de Moncayola aquí sus datos sí que son algo más livianos respecto a los demás sí que tiene un 93% de acierto en el pase en el campo propio es decir que ayudaría muchísimo a la salida del balón es cierto que juega en un doble pivote con Torró cosa que no ayudaría en el encaje con la selección ya que tendría que ser el pivote único pero tiene las dos vertientes que nos podría servir para una posición u otra me explico es un centrocampista muy llegador de hecho sus mejores estadísticas son llegando a campo contrario y disparando pero también sabemos que sabe defender muy bien y sería un escolta perfecto para hacer todo el trabajo sucio que nos hacen los Pedri Gabi Thiago Canales Coque etcétera etcétera y sabiendo que puede ser la última cita de Sergio Busquets con la selección se abre ahí la puerta junto con otro que vamos a comentar luego que puede ser el heredero del heredero de Busquets el heredero de Busquets es Rodri así que Rodri va a necesitar un escudero y yo apoyo la idea de que Moncayola pueda ser uno de ellos a mí me encaja totalmente quizá lo único que le pese es la competencia pero bueno claro veremos veremos que ocurre vamos con el siguiente con ahí te veo con ganas de escuchar el siguiente lo quieres ya o no lo soltamos hombre lo quiero ya ahora mismo inmediatamente pues aquí va el siguiente que es Íñigo Martínez chicos es verdad que es un jugador que ha ido con Luis Hendo que ha convocado más de una vez y que suele ser un habitual pero esta vez no ha ido ya se perdió la Eurocopa por motivos personales y que se haya perdido estos partidos puede darnos una pista de que igual no va al Mundial no lo sabemos de verdad no lo podemos saber pero lo que sí sabemos es que sigue teniendo el nivel para la selección y que podría haber ido perfectamente porque no hay muchos centrales mejores en España que Íñigo Martínez por daros algunos datos Íñigo Martínez 55,5 toques por partido 4 despejes por partido y 2,5 intercepciones además en cuanto a poderío aéreo o sea los balones que saca por arriba por partido es 1,09 que le sitúa con un 9,6 respecto a otros centrales por tanto yo creo que aquí no hay ningún debate que Íñigo Martínez si está bien físicamente tiene que ir a la selección e incluso deberíamos plantearnos si es el titular porque pocos jugadores tienen su nivel vamos con el siguiente si va a acabar yo creo que si va a acabar yendo yo creo que es que está con molestias físicas y Luis Enrique a lo mejor ha preferido probar algunos otros centrales para mejor esa lista final pero yo creo que a mí me chocaría bastante que Íñigo Martínez que no vaya después de que la defendida vaya para Luis Enrique o sea a mí me parecería una de las ausencias más notables por tomar confiar el seleccionador en este jugador tiene pinta de que es algo circunstancial exactamente tiene pinta de eso lo que no parece circunstancial es lo de David García con la roja que no ha ido de momento y que tiene mucha pinta de que no va a ir siendo un defensa que promedia 50,5 toques por partido que es percentil 94 en despejes 5,91 por 90 minutos el año pasado el año pasado fue el central de la liga que más balones despejaba y que más duelos aéreos ganaba o sea que ni tan mal ojo con Osasuna porque contribuye a que tenga dos porterías a cero y sobre todo que no esté encajando goleadas Osasuna muy buen equipo y gana el 4,13 duelos aéreos por partido percentil 92 dentro de su competencia o sea que estamos hablando de un central que por arriba nos va a dar una seguridad que muchas veces le ha faltado a la selección española porque nos faltan muchos centímetros y David García nos lo puede dar yo te voy a decir una cosa si, si, si con ahí no, que y además David García tiene gol también con gol exactamente yo te voy a decir una cosa creo que no hay un central en España que vaya mejor por arriba que David García ninguno ninguno es verdad que a lo mejor hay algunos jugadores que sacan mejor el balón que pueden encajar un poquito más con la idea de Luis Enrique pero que defiendan por arriba del área pequeña o sea a lo mejor en un cierto partido necesitas sacar un central en el minuto 70 para defender un resultado y que mejor central que David García para hacer eso ya no te digo como titular pero creo que puede ser súper útil y sobre todo para defender a jugadores que vayan muy bien por arriba no vamos a hablar de jugadores que no están de nosotros pero es que yo creo que tiene el nivel de verdad me sorprende mucho que no haya ido todavía pues sí sorprende y mucho así que el siguiente centrocampista quién es en cuestión de quién nos vas a hablar ahora o me toca a mí era a ti o a mí no era a ti porque yo he hecho David García es verdad es verdad me toca a mí hablar de los dos últimos aquí ya estamos totalmente desvariando pero bueno no pasa nada porque estos jugadores merecen que le dediquemos un ratito y voy a hablar ya de dos jugadores es que los dos son de la Real Sociedad y que la verdad no nos faltan tres jugadores de la Real Sociedad nos faltan tres bueno yo voy a hablar de dos y José Ángel de uno exactamente y el primero de ellos va a ser Miquel Medino que es verdad que ha ido ya alguna convocatoria con la selección pero pocas la verdad no parece que tenga Cristian Enrique mucha confianza en él lleva dos asistencias este año es percentil 93 en toques en el área rival o sea toca el balón 3,05 veces por partido gana 3,61 duelos aéreos por partido y toca el balón 65,5 veces o sea todo el juego de la Real Sociedad pasa por la vota de Miquel Merino y es fundamental chicos yo creo que es lo que he dicho antes con Canales y Parejo pero es que claro si no van Canales y Parejo es difícil que vaya Miquel Merino evidentemente o sea es que si ya no van ni Canales ni Parejo yo le diría a Miquel Merino mira es que es que es muy complicado pero desde luego Méritos ha hecho y como también ha hecho Méritos un jugador que también es de su mismo equipo y que también ha ido convocado alguna vez pero también muy poco como es el caso de Bryce Méndez chicos que lleva este año 3 goles la verdad que está en la faceta goleadora bastante acertado 62,3 toques por partido por lo tanto no está siendo solo ofensiva lo que está aportando o sea su versión de ofensiva también lleva también lleva bueno pases progresivos recibidos es percentil 93 4,45 por partido y aquí José Ángel y yo hemos apuntado que este gusto de Luis Enrique pero bueno quizás sea el perfil pero tampoco confía mucho en él entonces no sé yo creo que no tiene mucha confianza en Bryce y en Miquel a lo mejor lo llevó convocado en su día cayó a nivel físico de forma brutal Bryce hace dos temporadas y eso le hizo dejar la selección a ver si ahora que está con un muy buen nivel con la Real pues decide decide dar otra vez ese volantazo Luis Enrique y volver a convocarlo pero es lo que hablamos de los centrocampistas que tienen mucha competencia como también un fijo de la Sub-21 también de la Real y que también apunta a ser heredero de Busquets como es Martín Zubimendi ha dado una asistencia de gol que precisamente ha sido a tu Bryce Mendes o sea fue esa asistencia contra el Elche contra tu primo precisamente es que tocan familia tocan familia yo no quiero echar más leña al fuego desde aquí no puedo no puedo echar más leña exactamente 63,7 toques de Zubimendi por partido percentil 91 en despejes 2,2 despejes por 90 minutos y pese a su estatura percentil 94 en duelos aéreos ganados 2,94 por 90 minutos o sea que nada mal el rendimiento de Martín Zubimendi pero que insistimos pues por culpa de la competencia pues no tiene un hueco en la selección total me consta a mí me consta que Bryce Mendes es muy del gusto de Luis Enrique como ha dicho José Ángel ya fue convocado con él y yo voy a lanzar un comentario es decir si España en estos partidos tiene problema con el gol y Bryce Mendes sigue con una actividad voladora alta creo que va a ir a Qatar puede ser puede ser y yo voy a hacer otra predicción nos lanzamos hablando de Martín Zubimendi me parece el medio centro con más futuro de España creo que va a ser él el heredero de Busquets por delante de Rodri creo que le va a ganar la partida de aquí a un tiempo para mí es un jugador mucho más completo que Rodri y entiende mejor el juego para mí a mí es que Zubimendi es un jugador que me de verdad es que cuando lo veo jugar de verdad yo no sé lo que pensarán los aficionados de la Real Sociedad pero es que ver jugar a Zubimendi es estar tranquilo estar tranquilo saber que no vas a perder el balón que la jugada va a salir adelante es que da gusto ver jugar a Zubimendi de verdad yo creo que tendrás oportunidad es un seguro es un seguro 100% así que nada 12 goles contra Malta 12 jugadores y como decía el anuncio 12 meses 12 causas o sea que así es con esto podemos cerrar ya el vídeo ya está qué más vamos a decir esperemos que el vídeo tenga más de 12 likes si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal para no perderos ninguno y dejadnos aquí abajo en comentarios qué jugadores creéis que deberían haber ido qué os han parecido los de nuestra lista si creéis que nos hemos olvidado alguno porque también hay alguno que podemos haber dicho pero a lo mejor se nos ha olvidado lo que sea y nada que ya sabes lo que tú y tú no a qué estás esperando suscríbete al otro balón un saludo lo que sea lo que sea es o lo que sea Gracias.